¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibujame Un Como muchos habrán notado estoy de vacaciones y no traigo mis materiales Pero eso no impide que pueda conseguir algo prestado y pueda dibujar Así que en este video voy a utilizar materiales diferentes a lo que suelo usar constantemente Y como notarán en este video utilizaré materiales diferentes a los que suelo utilizar en mis videos Por ejemplo la hoja será tamaño carpa de papel bond Y los colores serán normal Y como vieron en el titulo de este video les voy a mostrar como se realiza el dibujo de Mikasa de la serie o anime Attack on a Station ¡Comenzamos! Y con una hoja ya dividida en cuatro partes iguales comenzaré a dibujar el rostro de nuestro personaje Con la ayuda de un círculo dibujaré la mandíbula o barbilla Y debajo de la barbilla comenzaré a dibujar la pechonalidad de nuestro personaje Y del rostro de nuestro personaje se desprenderán dos líneas que formarán la chaqueta que llevan estos chicos de Attack on a Titan Y de su pechonalidad salen dos líneas curvas las cuales darán paso a la cadera y las piernas de nuestro personaje Y antes de terminar el boceto comenzaré a dibujar ciertos detalles para que nuestro personaje se asemeje al del anime Comenzando por la cintura y en este caso lleva un cinturón obviamente y una especie de falda, faldilla que llevan todos los personajes de Attack on a Titan En el cuello nuestro personaje lleva una bufanda así que la dibujaremos ondeando Y ahora trazaré unas líneas en la cabeza de nuestro personaje que me ayudarán a dibujar el rostro de este Serán dos horizontales y una en forma vertical Y sobre la primera línea horizontal dibujaremos las cejas de nuestro personaje Ahora dentro de nuestras dos líneas horizontales dibujaremos los ojos Y debajo de nuestra última línea horizontal dibujaremos la nariz Debajo de esta acomodaremos la boca Ya con todo esto podemos dibujar la pupila dentro de los ojos Ya con el rostro listo podemos comenzar a dibujar el cabello de nuestro personaje Este será muy sencillo porque este normalmente le cubre las orejas y lo trae suelto ¡Gracias! 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 dibujar los brazos de nuestro personaje. Estos irán extendidos hacia atrás y sostendrán las espadas. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminados los brazos de nuestro personaje, comenzaré a detallar la chaqueta o chamarra. ¡Gracias! Ahora dibujaré los accesorios que lleva nuestro personaje en las piernas y sus botas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora detallaré el guardamano y las empuñaduras. ¡Gracias! Ahora terminaré los accesorios dibujando las vainas de las navajas de sus espadas. Y por la perspectiva estas parecerán dos simples rectángulos en los costados de las piernas. Ahora refinaré un poco las cejas y los ojos. Ahora corregiré la bufanda ya que solo es un extremo el que lleva colgando nuestro personaje. Puniré ciertos detalles como en sus botas y las cuerdas que unen las vainas con las espadas. Y no puede faltar el aclamado sistema de movimiento 3D. Y así es como queda nuestro dibujo a lápiz. Ahora le pasaré un marcador que me han prestado por aquí y un lapicero de punta fina en el rostro. Ahora borraré los trazos a lápiz con una goma. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y en las zonas más oscuras de la piel estoy utilizando un color de madera durazno. Para la zona restante estoy utilizando una crayola twistable de color durazno. Para darle más profundidad en ciertas zonas utilizaré un lápiz. Ahora para las zonas más oscuras de la bufanda de nuestro personaje estoy utilizando un color de madera rojo oscuro. Y para la zona restante estoy utilizando un color de madera rojo. Profundizaré aún más en ciertas zonas con un color de madera negro. Para los ojos estoy utilizando un color de madera gris. Y en las zonas más profundas un color de madera negro. Con ese mismo color iluminaré las cejas de nuestro personaje. Para la mayor parte del traje de nuestro personaje estoy utilizando un color de madera gris. Y profundizaré aún más en ciertas zonas del traje con un color de madera negro. Para los accesorios como la faldilla, las cintas y las botas de nuestro personaje estoy utilizando un color de madera café oscuro. Y profundizaré más en ciertas zonas con un color de madera negro. Con la excepción de que en el cinturón utilizaré un color de madera más. Utilizaré amarillo canario para darle un color amarillento a la piel. Para lograr el color de la chaqueta de nuestro personaje, primero la iluminaré completamente con un color de madera amarillo bronce. Ahora le pasaré por encima un color de madera café claro. Y para las sombras de la chamarra o chaqueta utilizaré un color de madera café oscuro. Ya casi terminamos. Ahora para el cabello de nuestro personaje estoy utilizando en las zonas más oscuras un color de madera negro. Y para las zonas restantes utilizaré un color de madera gris. Utilizaré este mismo color para las espadas y las vainas. Y le daré unos toques metálicos o de sombreado con un color de madera negro. Ya para finalizar con una goma le daré unos toques de luz en ciertas partes como el cabello, las botas y la chaqueta. Nuestro dibujo está terminado. Ya solo falta mi marca personal. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este, suscríbete y regálame un like. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Dibujar.